Bienvenido a este siguiente vídeo donde nosotros lo que vamos a intentar hacer es instalar la base de LXC y LXD dentro de una distribución Ubuntu 22.04. Esto lo podéis utilizar para un montón de usos diferentes, de hecho nosotros lo utilizamos de base para la configuración de los laboratorios del curso de Ansible. Así que nada, pasamos directamente por aquí para que veáis un poquito por dónde van los tiros. Entonces si nosotros queremos instalar LXC y LXD lo podemos hacer directamente a partir de la terminal. Entonces vamos a irnos al apartado de la terminal que la tenemos ya aquí más o menos disponible. Vamos a ponerlo un poquito más grande y tendríamos que ejecutar los siguientes comandos. Sería sudo snap install y aquí tendríamos que poner directamente el sistema que nosotros queremos instalar que sería LXD. Le tendríamos que meter evidentemente la contraseña, en este caso nuestra contraseña es alumno. Y como veis en este caso va a descargar directamente la versión que nosotros tenemos disponible. Esto lo que estáis viendo es una Ubuntu 22.04 recién instalada. Lo único que hemos hecho ha sido instalar a nivel de kernel, actualizarlo, hacer un apt-tube-date y un apt-tube-grade y actualizar todos los paquetes antes de realizar este proceso de instalación y de configuración. Lo que hacemos a partir de aquí, lo único que sería en este caso sería, como veis, utilizamos el snap, que es el sistema que tenemos aquí para poder instalar este software. Os recuerdo que LXD y LXD son software de Canonical. Entonces se instala directamente a través de snap, ¿vale? Entonces en este caso veis que lo tendríamos ya inicialmente configurado. ¿Cuál sería el siguiente paso que tenemos que hacer? Instalar directamente LXD init, ¿vale? Que sería una configuración de la máquina en la cual nosotros nos encontramos para empezar a ejecutar y alterar la configuración para empezar a lanzar lo que serían los contenedores Linux dentro de la máquina que nosotros tenemos de Ubuntu. Entonces aquí nos va a preguntar una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres manejar un cluster? En nuestro caso no, le decimos que no. ¿Quieres manejar un nuevo storage pool? El storage pool es algo interesante porque es donde se supone que va a guardar las imágenes que nosotros vamos a gestionar directamente dentro del sistema. Entonces le vamos a decir que sí, evidentemente que nos genere un nuevo storage pool. ¿Qué nombre quieres colocar a este storage pool por defecto? Pues le vamos a decir el nombre default. Luego te dice, ¿cuál es el sistema de ficheros que quieres utilizar para manejar este storage pool? Por defecto funciona con ZFS. Esto tiene sus pros y sus contras. Inicialmente le decimos que sí, que queremos tirar directamente con ZFS. ¿Quieres crear el pool de ZFS ahora? Le decimos que sí, evidentemente. Dice, bueno, ¿quieres utilizar un dispositivo vacío de bloques? No, 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 que lo genere él automáticamente. Vale, aquí lo que te dice es cuál es el almacenamiento por defecto que quieres colocar. Vale, tema importante. Esto evidentemente van a ser los geas que nosotros vamos a tener de almacenamiento para poder lanzar todos aquellos contenedores que nosotros queremos marcar. Y es un tamaño que es, en este momento es fujo, luego lo podemos llegar a ampliar, pero podría llegar a ser limitante. ¿Qué quiero decir con esto? Que colocarle un número grande, ¿vale? Por defecto. Entonces yo, por ejemplo, le voy a colocar 30 GB, ¿vale? 30 GB, ¿vale? Para que me permita poder tener suficientemente margen para poder instalar y configurar cosas directamente dentro de los contenedores que nosotros vayamos lanzando. Entonces le voy a colocar 30 GB. Luego lo que te dice, ¿vas a querer un servidor más? No. ¿Quieres crear una nueva red local? Sí, correcto. Tipo Bridge, para que tengan salida los contenedores que nosotros vamos creando. Le decimos que sí. ¿Cuál es el nombre que le quieres dar? Pues eso, LXDBR0. Me parece correcto. Vale, lo siguiente te dice, ¿quieres utilizar a nivel auto lo que sería la selección de las direcciones de IPv4? Le digo que sí, que tire para adelante. Para IPv6 exactamente lo mismo, que tire para adelante. Luego, ¿quieres que el servidor de LXD tenga acceso sobre la red? No. ¿Quieres poder cachear las imágenes que se vayan y que se van actualizando automáticamente? Esto normalmente nos va a interesar que sea así, ¿no? Entonces le dice que sí. ¿Quieres sacar el YML de la configuración que te he generado? No, no lo necesito. Simplemente aplícalo y ya está. Y con eso, teóricamente, lo que tendríamos sería una máquina ya previamente configurado con LXD y con LXC, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos a partir de aquí? Bueno, pues los siguientes pasos que tendríamos que dar... Un momentito, que me saco esto para tenerlo más o menos disponible. Los siguientes pasos que tendríamos que hacer sería intentar crear las máquinas que nosotros quisiéramos hacer a partir de ese punto. ¿Cómo podemos hacer esto? Muy sencillo. Lo que vamos a intentar hacer sería crear las máquinas directamente a través de LXC. Vale. Tema interesante, ¿no? Vamos a limpiar lo que tenemos aquí y miramos, ¿vale? A ver, tú normalmente, una vez que tienes ya instaladas las cosas, sería ver si tienes algo arrancado. En este caso no tendríamos que tenerlo arrancado. Si hacemos un LXC list, lo que tendrían que decirnos es... Chicos, de momento no tienes ningún contenedor creado directamente dentro de la máquina. ¿Cómo podemos instalar cosas? Bueno, pues lo primero que necesitaríamos saber es qué podemos instalar aquí, en este caso, ¿no? Entonces lo que necesitamos son las imágenes de contenedores que nosotros seamos capaces de poder utilizar. Para esto lo que utilizamos es el LXC Remote List, ¿vale? Y aquí lo que te diría es una serie de imágenes que tiene él preestablecidos por defecto. Entonces os dais cuenta que en este caso, por ejemplo, tiene, pues eso, la máquina oficial de Ubuntu, ¿no? Que son estas Cloud Images, ¿no? Imágenes para Cloud, que son imágenes súper pequeñitas aún siendo de Ubuntu. O podríamos llegar a ejecutar el comando que sería LXC Image List, pero especificándole de dónde coger las imágenes. Images dos puntos, ¿vale? Entonces, en este caso, si yo lo ejecuto, va a salir un listado súper grande. Bueno, como veis es un listado súper grande. Y veis que aquí hay de todo. Hay imágenes de Debian, hay imágenes de Ubuntu, hay imágenes de Fedora, de Alpine, de Mint, de Cali. Es decir, tenéis un montón de imágenes diferentes, ¿vale? En este caso vamos a ir como por lo más sencillo. Y lo único que vamos a hacer en nuestro caso será intentar arrancar un contenedor en base a estas imágenes que nosotros tenemos ya previamente configuradas. ¿Cómo lo vamos a hacer en este caso? Pues tendríamos que hacer un comando launch, ¿vale? Entonces, el comando launch que nosotros vamos a gestionar en este caso, a ver un momentito, launch, será el siguiente, ¿vale? Voy a volver a hacer esto chiquitito, a haceros esto un poquito más grande. Será un LXC launch, ¿vale? Y lo que vamos a es indicar cuál es la distribución que nosotros queremos arrancar en este caso, que sería una Ubuntu 22.04, ¿vale? Y luego le tendríamos que decir el nombre del contenedor que yo quiero crear. En este caso va a ser Ubuntu 22.04, ¿vale? Este será el nombre del contenedor que nosotros vamos a crear, ¿vale? ¿Para qué estamos creando este contenedor? Pues esto podría ser, por ejemplo, simplemente para arrancar una Ubuntu 22.04 y empezar a trabajar con ello. O lo que podríamos hacer a partir de aquí sería, por ejemplo, crear ese contenedor y luego hacer una plantilla de ese contenedor. Es decir, crear una imagen nueva y publicarla y luego poder reutilizarla para el resto de cosas que nosotros tengamos que hacer a partir de ese punto, ¿no? Pues directamente yo le voy a dar aquí y aquí me ha dicho que ha fallado. ¿Por qué? No puedo encontrar caracteres alfanuméricos, me dice. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto hoy? Vale, ¿qué te está pasando? Pues... Ah, vale, por el punto que tengo aquí. Vale, fallo mío. Voy a dejarlo tal cual, como Ubuntu 22.04, ¿vale? Solamente admite números y letras, ¿vale? Pero no puntos o guiones o demás. Simplemente le doy y ya estaría. ¿Qué va a hacer a partir de aquí? Se va a descargar la imagen de Ubuntu, ¿vale? La última imagen que tiene disponible de Ubuntu 22.04. Una vez descargada, lo único que hará a partir de ese punto será simplemente cargarla, ¿vale? Y luego poder ejecutarla a partir de aquí, ¿vale? Entonces, tal como lo tenemos definido, será arrancarla y tirar. Tardará, pues, lo que tenga que tardar en descargarse la imagen y poder arrancarla. Pero ya veréis que una vez ya que la tiene descargada, ya la podemos reutilizar y hacer las cosas que necesitemos nosotros a partir de ese punto. Temas interesantes, ¿vale? Una vez que nosotros ya lo tenemos definido, ya lo tenemos marcado, simplemente luego cuando hagamos el LXList ya debería estar directamente disponible y estaría arrancada, ¿vale? Bueno, veis que en este caso ya ha descargado ya la imagen, tal como nosotros la tenemos configurada. Y a partir de aquí, una vez que la tiene descargada, va a hacer un remapping del sistema de ficheros y ya va a construir a partir de aquí. Si yo ejecuto el LXList, vemos que efectivamente tiene ya la imagen aquí ya creada. Voy a volver a ejecutarlo así para que lo veáis. Veis que me dice que tengo el contenedor Ubuntu 22.04, que tengo la dirección IP, en este caso 10.104.153.200, que está colocado con la tarjeta red CTH0 y me da la dirección de IPv6, ¿vale? ¿Qué puedo hacer yo a partir de aquí? Muy sencillo, podría querer pararlo, ¿vale? Entonces esto sería simplemente, por ejemplo, decir stop Ubuntu 22.04, ¿vale? Y esto pararía el contenedor de turno. Puedo decirle que quiero arrancar un contenedor con start, ¿vale? Y si quiero borrarlo sería hacer un stop y luego un RM, ¿vale? Bueno, voy a volver a comprobar que está la máquina arrancada, ¿correcto? Y a partir de aquí ya podría empezar a funcionar. ¿Cómo me meto en esa máquina? Sería que ejecutar el comando LXC exec, nombre del contenedor, en este caso Ubuntu 22.04, ¿vale? Guión, guión, y luego simplemente meter el comando que quiero ejecutar, por ejemplo, barra bin, barra bas. Y veis que en este caso ya se habría metido dentro de la máquina Ubuntu 22.04 y ya podríamos empezar a trabajar a partir de aquí. Por ejemplo, puede decir, dame la configuración IP y veis que efectivamente coincide con la dirección IP que a mí me habían dado. En este caso la versión 10.104.153.200. Entonces, como veis, en este caso, tal como nosotros lo tenemos definido, tenemos ya el contenedor creado, lo hemos creado ya con la imagen, ¿no? En este caso de Ubuntu 22.04 y con esto ya en el siguiente vídeo ya podríamos tirar tranquilamente a la hora de poder realizar la instalación y configuración que nosotros necesitamos dentro de la máquina contenedora con todo lo que nosotros queramos hacer a partir de ese punto. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta luego.